Máquina, me encontré a Adrián Herrero Kou. Me encontré... ¡Ay, Adrián Herrero Kou! Entra en volumen ahora. Entra en... ¡Hola! ¡Háblame de PlanFitMe! ¡Es mejor para ganar masa muscular! ¿Y por qué no lo aplicas en ti? Aquí les presento a Adrián Herrera Kou. Sí, él es modelo. Luego el problema es que hay muchos niñatos que luego van a mis redes sociales y empiezan a... a comentar un montón de estupideces y de tonterías que eso solo lo veo yo porque evidentemente eso todo se filtra pero tocan los cojones. O sea, son niñatos de mierda que lo que dice él luego se van a todas las demás cuentas y un montón de anormales, retrasados empiezan a comentar sin sentido como por ejemplo este de ahora. Pero esto no pasa solo aquí. Pasa en la mayoría... en la mayoría de redes sociales siempre hay fantasmas de ese estilo ensuciando los posts. y ese es el problema. No que sea broma o que sea humor o que no sea humor. A mí eso me da igual. A mí es después toda la basura que viene a mis perfiles a tocar los cojones. Sí, bueno, ya subí un video de eso en YouTube de mis 15 años desde que empecé y en la inmensa mayoría de ellos era modelo fitness, obvio. O sea, modelo fitness no, modelo comercial que es diferente. Que este es un físico que se ve bien. Yo no te estoy diciendo a ti que hay que... O sea, a mí me dices define y vas a quedar así. Yo firmo porque este es un fisicaso. Sí, y el físico que a él le interesa es de modelo fitness. El que me interesaba. No el que me interesa. A mí pesaba como unos 92 más o menos. 1,92, 92 kilos pero tenía un porcentaje de grasa bajo. Ahora peso 104 y en vez de un 8% de grasa pues tengo un 15. Es diferente. ¿Qué pasa crack? Hermoso, hermosa, hermosa. Bueno, antes de seguir con el video tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada video que suba y en la descripción de este video tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el video. Saludos. Y está muy bien, máquina. ¿Sí? Pero él ahora no está así. No sé, yo a veces lo veo en los likes entrenando. Hombre, claro que no. Una cosa es estar definido y otra cosa es estar en pleno volumen. No sé si habéis visto diferentes transformaciones de volumen a definición en TikTok. Ves a la persona en volumen y se ve normal, se ve, pues eso, X. Y luego define y a pesar de estar pesando bastante menos en definición se ve muchísimo mejor porque es lo que siempre digo. En volumen no te vas a ver como tú quieres. Volumen es para trabajar la musculatura, para ganar fuerza, masa muscular y luego lo que ganas, lo que mejoras, lo vas a mostrar en la definición, no en el volumen en sí. En el volumen, bueno, empiezas a verte mejor en volumen cuando ya llevas entrenando muchos años para esa meta. Que también lo he comentado muchas veces. Hay gente que se ve igualmente bien en volumen porque ya tiene bastante masa muscular, tiene unas formas en el cuerpo muy bonitas, como por ejemplo puede ser Andoni o otros culturistas naturales que ya tienen una muy buena base y a pesar de que se les sube el porcentaje de grasa no pierden casi la forma e igualmente se ven bien. Pero claro, yo llevo dos años y medio en volumen, no llevo 15 años en volumen. Y además soy mucho más alto y es lo que siempre digo, ¿no? Mínimamente cinco años para conseguir un cuerpo bien, pues. Pero no, ni idea, no se ve así. Esta es una foto para revista, aquí está usando Photoshop. Sí, está usando detalles. Ahora luego veremos fotos de ese mismo día que me hicieron esas fotos. Pero incluso así tienes que tener el físico, tienes que tenerlo porque solo si te broncean con Photoshop eso no te va a cambiar en nada. Eso no es Photoshop, eso son luces, luces desde arriba. Sí, eso no es, pero el físico lo tiene. Entonces para mí esto es un 9 de 10. Le aumento un poquito más los brazos y 10 de 10. Yo lo felicito hoy. Este es un fisicaso, máquina. Ahora vamos a ver las fotos que ya tenía guardadas. Aquí, aquí. Era el mismo día. O días anteriores, días posteriores. Mira, lo único que cambió es la luz. Y yo ahí estoy, esto es una Polaroid. Esto es un desnudo, digamos, de foto. O sea, no hay ningún tipo de edición, no hay ningún tipo de luz, no nada. Simplemente, así es el cuerpo y ese es el cuerpo que se pide para modelo comercial. Ni muy grande muscularmente, ni muy flaco, simplemente tener una masa muscular bien definido, como si fueras un futbolista, como si fueras Cristiano Ronaldo, el cuerpo de Cristiano Ronaldo o lo que tú te puedas imaginar, que luego también ellos suelen trabajar en campañas publicitarias y buscan este tipo de físico, pero yo ahí pesaría como unos 92. A esto le subes, con esta misma masa muscular subes 4 o 5 kilos de grasa y ya, y se pierde completamente la estética. Pero, si yo tuviera aquí 10 kilos más de masa muscular, que me viera mucho más grande, si ganara 4 o 5 kilos de grasa no taparían toda la masa muscular que tengo. Cuanta más masa muscular tienes, más grasa tienes que ganar en el volumen para perder toda la estética. Entonces, esto también es importante. También las formas de los músculos, las inserciones, todo eso también cuenta. Y luego, en general, o sea, es que de aquellos tiempos más o menos estoy prácticamente igual en todas las fotos. No es que sea Photoshop, es que así soy. Lo que pasa es que me pones unas luces más de arriba y se ve más marcado. Pero esto es totalmente natural. Aquí tenemos también la luz un poquito más de frente, pero claro, cuando te llega un fotógrafo, te hace una foto con cámara profesional, etcétera, pues ya es diferente. Esto es Polaroid, sin ningún tipo de filtro, sin nada, un cuerpo natural, atlético. Y luego ya, ahora es que estoy así. Ahora es que estoy así. Entonces, ¿qué pasa? tengo 43 de brazo, que en la foto esa tenía como 39 o 38. Tengo como casi 15 kilos más encima. Es normal que luego con ropa o con ropa y sin ropa no te veas tan bien, pero es normal. Estás en volumen, estás tapado. Es lógico. Entonces, todo depende del caso. Pero lo que sí que digo es que este tipo de perfiles, para mí, este me parece una basura, una completa basura. Para mí lo único que hacen todos los vídeos es tirar hate a todo el mundo, pero insultándolo, metiéndose con su físico y a mí eso no entiendo ni cómo sigue en TikTok. Luego es lo que digo, en mis redes sociales me llegan un montón de analfabetos, en las publicidades que yo pueda poner, en los vídeos que yo pueda subir. Obviamente se filtran las palabras que te ponen, pero al final es eso. Simplemente un montón de gente que va a tus perfiles a molestar a lo pendejo. Luego dicen que tú haces lo mismo, crack. Yo lo que hago es que agarro un vídeo y comento ese vídeo desde el completo respeto y no me meto con el físico de nadie ni insulto a nadie ni nada de nada a no ser que antes se hayan metido conmigo. Eso es diferente. Es verdad que tú cuando subes un contenido a redes sociales te expones y van a opinar de ti y pueden opinar de ti. Otra cosa muy diferente es que te pongas a insultar a todo el mundo y que luego tus seguidores, tu basura de comunidad haga exactamente lo mismo que tú y se vaya a los perfiles con los que tú te metes y hagan exactamente lo mismo y se metan con todo el mundo y luego cuando a ti te molesta digan no es que es broma es humor es humor sí humor todos los días humor todos los días decenas de comentarios pues eso no es humor eso es tocar los cojones y ensuciar el perfil de trabajo de las demás personas por ejemplo por lo menos en mi caso y eso por eso para mí este tipo es una completa basura y ya está este vídeo igualmente lo vamos a subir a YouTube ya que reaccioné lo subimos